Una eléctrica más ¿Esto cuánto pesa? Ahora lo vamos a ver enseguida ¿Qué te parece lo que le vamos a poner? Red Bull Te da alas Y sobre todo los tonos naranjas Que ahora la ves así pelada pero Luego me parece a mi que va a tener algo De naranjita Va a quedar bien Jejeje Bueno aquí todo es aprendizaje De lo que se trata es de que no vuelva a suceder algo como esto ¿Os acordáis no? La Costa Blanca Vice Race de hace un par de años Rayajo en el cuadro Y lo siento amigos, tengo bici nueva La voy a proteger de arriba a abajo Con el All Mountain Style Para que no tenga ninguno de estos problemas Si encima le ponemos un diseño molón Pues Quiero que prestéis atención a la forma Aerodinámica prácticamente Que tiene el cuadro en la parte inferior Y bueno no es tanto por una cuestión aerodinámica Obviamente en Mountain Bike no llegamos a altas velocidades Como para notarlo Es más una cuestión de tener la mínima superficie de contacto posible En la parte baja del tubo diagonal Para que si llueve Se pueda acumular el mínimo posible De fango de barro Justo aquí Y la bicicleta PS- Fijaros eh Como hace esta forma de quilla Si lo comparamos por ejemplo con la Canon Dill Que es muy redondeada Y tiene toda esta superficie para que se quede enganchado ahí el barro Ahí tenéis el interior el carbono La parte interna Se puede apreciar No sé si se va a poder apreciar en la cámara Pero Está bien acabado con buena calidad No hay poros La cuestión es darle un toque Pero no sobrecargarlo Correcto Tiene un amargo por aquí Desmontando piezas de la Canon Dill Vamos a quitar el cassette Para ponérselo a las rodillas aquellas A ver como queda Hay que reciclarlo Aquí se utiliza todo Aquí hay que aprovecharlo todo Esta es un poco la filosofía Que ya os expliqué en anteriores montajes De intentar reciclar el máximo de piezas posibles De una bicicleta a la otra Tal como están las cosas Hay que tirar del fondo del armario Como sea Y más si es buen material como este Y todavía le quedan muchos kilómetros por delante Así que nada Todo lo que es la transmisión inalámbrica de Ram La vamos a pasar de la Canon Dill A la Arcade Luego hay otras tantas piezas que Voy a utilizar Que las tengo por ahí un poco desperdigadas por el taller Por ejemplo la Fox Transfer Esta no es la SL Es la Fox Transfer a secas Pesa un poquito más Obviamente Es 125 milímetros Y ya la tenía de antes Porque bueno Está dando vueltas por ahí Y he pensado Vamos a montarla Porque no podemos aprovechar la Fox Transfer SL Que llevo en la Canon Dill Porque son distancias Medidas diferentes La Arcade requiere un 30.9 Así que esto es lo que tengo Dale, dale caña tío El jamón Si lo dejas mucho tiempo fuera Ya sabes que empieza a sudar No, 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 no Corte y va dentro Y este que es 5Js Por lo que veo cableado interno Madre acros Esto lo he nunca visto tío ¿Cómo nos cuidan tú? Jamón con café tío Jamón con café Jamón con café Jamón con café Y con huesitos No sé Ostras Pero entonces Marcos Se suca el huesitos en el café ¿O cómo va esto? Bien ¿A mí? Por cierto este montaje Lo estamos haciendo en la nueva tienda Que la cadena VAS Ha abierto aquí en Venidor Justo entre Venidor y La Lucía Lo digo por si la gente de la zona Quiere venir a echar un vistazo Tienen Specialized Tienen Orbea Tienen Canon De alquiler Eléctricas urbanas Montaña Carretera De todo Y sobre todo gente Con muy buen rollo Currando Vamos a seguir con el montaje En manilla de tubo 800 milímetros Es una auténtica barbaridad Quiero ver Al final es un material bastante delicadito Y cuando se corta Se suele Puede ser Que se astille Se pisure un poquito Y más vale dejarlo bien terminado Que se quede todo Uniforme Y a la hora de montar unos puños Lo que sea Montas todo a lo seguro Y sin ningún problema Y sin ningún problema Un poco cuando jugamos Los tipos de cosas siempre estamos Estos son los dos Los dos Estos son los dos No, no, no Tienes han tenido Hasta qué punto Parece ser De mentira ¿De mentira? Es que pesa muy poco Bueno, además De nada Este pesa poco Pero... ¡Hostia! a tu. ¿Cuántos gramos pesa esto? 18 la pareja. ¿9 gramos? Sí, 18 la pareja. Claro. Espera, espera, espera. Maricinquitos de alta gama, soluciones de alta gama. Esto es así, tío. Muy buena esa. El Satisfyer de carbono. El Pro. No querías salir en el vídeo, vas a salir en un momento humorístico. Y ella, la probadora del Satisfyer Pro. También lo podemos probar nosotros, ¿eh? No. Con mango negro no vamos a probar nada. Ay, Dios. Nunca se sabe. Quizá se abra entre nosotros un mundo de sensaciones y… No, sí, sensaciones seguro, pero… Ya no. Oye, imagino que habrá canales de YouTube de testeo de… Desatisfyer. Desatisfyer. Es plan, hoy pruebo la versión de largo recorrido. Telescópica. La telescópica de 120… ¿Qué? Pues ya. Pues ya. Sorprende el tacto. Impresionante. Esto parece… pues ya es. Es blandito, tío. ¿Qué pensabas? ¿Serían duros como una piedra? No, no, pues al contrario, sorprende. Una vez puestos, tiene un agarre y un tacto. No sé de qué material exactamente estará hecho esto. Habrán hablado con los de Zara Home o qué, pero joder. Creo que un poco más de tecnología que un mueble llevará. Sí, no, no. Pues está de puta madre. Además, mira, tío. Sí, sí. Habrá que ver a meterle kilómetros y kilómetros trialeras largas, ¿sabes? A ver qué… Y calor. Sobre todo calor. Aquí la tenemos. Os presento a la que yo ya denomino el monstruo. Enseguida os voy a dar el dato, os voy a enseñar la báscula, el peso final con pedales, con portabidones, que es yo creo que bastante increíble de esta bicicleta. Y me voy a dejar para sucesivos vídeos qué tal está siendo mi adaptación, porque como podéis ver ya la he utilizado. Y bueno, ahora mismo estoy en un punto en el que no sé si he hecho el mayor error de mi vida a la hora de comprar una bicicleta o el mayor acierto. Necesito tocar muchos settings, necesito acoplarme muy bien a la bicicleta porque estoy en una nebulosa de dudas, la verdad. Pero ahora lo que me quiero concentrar es en los componentes, en el montaje que he hecho finalmente, ¿vale? Nada, vamos a empezar por lo más superficial, que tiene que ver con estos protectores de All Mountain Style. Yo buscaba darle un toque de color, no solo esa protección. Existen algunos protectores que son transparentes. Yo lo que buscaba era eso, combinar un poquito con la Fox 34 en color naranja, porque sabía que el cuadro iba a ser negro, muy sobrio. Así que protegiendo zonas vitales del cuadro, como esta parte de aquí en donde pueden impactar las manetas del manillar, esta parte de aquí donde suelen saltar piedras, la parte superior de los tirantes en donde si caemos de lado pues suele haber problemas también, pues todo esto tenerlo solucionado y un toque de estética. Así que con esto yo creo que lo hemos conseguido sin agobiar demasiado en colores. Os digo una cosa, os voy a dejar link en la descripción de todas las golosinas y todas las cositas que os voy a ir mencionando ahora por si queréis curiosear, ¿vale? Yo creo que suspensiones salta a la vista. Fox 34 en 120 mm de recorrido detrás, el DPS también en Kashima en 110 mm en la parte trasera. Esta bestia tenía que estar bien soportada con unas buenas ruedas. En este caso lo tenía clarísimo, tenían que ser las Speed 6 Extra Earth, son 30 mm de ancho interno, apenas 1370 gramos de peso el juego, con su propio buje Ratchet, desarrollado por la propia marca nacional de Speed 6 y ya las había probado en otras bicicletas de largo recorrido y me habían demostrado que son súper rígidas, que metes la bicicleta por donde quieres y sobre todo que son la plataforma perfecta para montar encima cubiertas anchas de 2,4 mm. Neumáticos que de momento he querido experimentar un poquito, los Bontrager XR3 en 240 mm, taqueado muy bajo y separado en el centro, lateral un poquito más alto para tener agarre en curva y tanto delante como detrás. Ya veremos si más adelante monto algo más agresivo en la parte delantera, pero buscaba algo que fuese rodador a la vez que te dices un buen grip y habiendo probado XR2 de Bontrager sabiendo que son una opción como muy versátil para la gente que no busca problemas pero quizá no mi estilo si pensamos en una bicicleta de competición, habiendo probado XR1 en 220 en la supercaliber y habiéndome demostrado que no soportaban bien las bajas presiones me estoy llevando una buena sorpresa con los XR3 siendo un neumático que de alguna manera tiene un tacto como de mucha goma, agarra muy bien, algo que me interesa en ambas ruedas, también la trasera para tracción en subidas técnicas. Alguna golosina como los portabidones de Alcross con salida lateral, ultraligeros y que además vienen a conjunto con el sillín que sacaron recientemente, me enviaron una unidad para probarla y pensé bueno que mejor bicicleta para montar este sillín que este nuevo monstruo de Arcade así que aquí conseguimos bajar un poquito el peso y como os he dicho antes, transmisiones son las SRAM XX1 inalámbricos que llevaban la scalpel, las bielas también, tenemos las Race Face Nex que son ya de por sí muy ligeras, pedales llevo los XTR de Shimano, aquí delante bloqueo suspensiones en dos posiciones, de momento creo que va a ser suficiente aunque tengo que acabar de explorar posibilidades porque el sistema deslizante la verdad es que funciona muy bien en abierto y los puños, los puños que también son de Old Mountain Style y que no suelen presionar a Marcos sino que a mí de momento también me está gustando mucho el tacto. Como os digo me reservo para más adelante todo el tema de geometría del cuadro, funcionamiento que va en suspensión con el sistema deslizante, el porqué de este manillar tan especial con prácticamente no tiene potencia, son 35 milímetros de potencia aunque queda neutralizado por el retroceso, bueno una bicicleta muy especial que la verdad tiene un peso muy especial también porque como podéis ver se ha quedado con todo, con pedales, con portavidones, con líquido, tubeles con todo en orden de marcha para salir a entrenar o hacer una carrera se ha quedado en poco por encima de los 10 kilos siendo un montaje que yo personalmente no he ido a buscar el último 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 gramo, evidentemente estamos hablando de en su mayoría material de alta gama que ya de por si es muy ligero pero es relativamente sencillo invirtiendo dinero pero por supuesto bajar 100, 200 gramos en esta bicicleta y conseguir que esté por debajo de los 10 kilos en orden de marcha, simplemente cambiar la Fox Transfer por una SL o por alguna otra marca todavía más ligera o incluso el manillar, hablamos de Gemini o este tipo de marcas que son todavía más ligeras que este manillar que llevo original de Arcade, así que bueno los frenos también se podrían cambiar pero no sé, los frenos es algo que lo que estoy probando también, los XTR a mi funcionan increíble, sé que son muy fiables, si tengo algún problema en donde sea del mundo es muy fácil que pueda encontrar repuestos y sobre todo quería comprobar si estas bicicletas de cross country de largo recorrido realmente necesitan frenos de disco de 180 milímetros de diámetro y pinzas de doble pistón, de cuatro pistones, porque creo realmente que en algunos casos si la bicicleta no es muy pesada como esta, no sé hasta qué punto es necesario, así que de momento he tirado con frenos de XTR con mucha potencia frenada pero eso sí, dos pistones y los discos de 160 tanto delante como detrás, los nuevos Shark de Galfer que me han demostrado que disipan muy pero que muy bien el calor, así que la potencia de la frenada del XTR con esa capacidad de disipar el calor de los Shark yo creo que va a ser suficiente para frenar esta bicicleta, que no, bueno pues en un futuro penalizaremos un poco en gramos a cambio de potencia frenada pero es algo que que en todo caso os iré contando en vídeos sucesivos porque esta es una bicicleta que ahora está así pero yo creo ir evolucionando porque mi objetivo principal con ella es tener una plataforma en la que pueda probar instrumental, componentes consumibles de bicicletas de largo recorrido para cross country, cosa que no podía hacer con la Scalpel o con la Super Caliber. Así que nada, que os parece el peso, el montaje, os ha gustado, tengo mucho 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 que contaros porque es una bicicleta muy diferente, muy radical, completamente opuesta a la mayoría de las que he tenido y tengo que adaptarme muy bien, la verdad. Nada, dejad vuestros comentarios aquí abajo, tengo más de leerlos y sed muy felices y no pareis nunca de dar pedales. Chao, chao.